Bueno, hoy ya bajamos la canoa, un hermoso día, vamos a volver hasta las islas, el agua está muy, muy crecida, va a estar un poquito más peligroso que lo normal, pero espero que todo vaya bien. Ahí está Richie diciendo hola, jajajaja, en Gaby. Estamos en otra parte del Mississippi, voy a ir en el Mississippi River, y recién llegamos, pusimos el 100% de la piragua afuera del agua, como corresponde, y tenemos una pequeña área para pescar, y tenemos un campamento ahí adentro. Vamos a ver qué pescamos, a ver si encontramos algo rico para comer. Les quiero mostrar lo que hablamos anteriormente, de la línea del agua, fíjense, en el video anterior habrán visto que todo esto estaba seco, esto cambió en un par de días, todo lo que es línea del agua, está cubierto, y da para más, da para más todavía, si se fijan bien del otro lado, donde están las ramas, ahí está la línea del agua, ahí, esa es la línea del agua. Entonces hay que tener cuidado con esos detalles, fíjense por ejemplo, el árbol, con ramas secas ahí, esa también es línea de agua, la parte de abajo, y el árbol está cayendo, así que hay que cantar bastante, bastante más alto que eso. Acá estamos en una parte segura, pero si sigue lloviendo un par de noches más, no sé si vamos tan seguros en nuestro lugar. Muy bonito. Hoy está muy, muy húmedo el día, está difícil para aprender cualquier cosa, entonces vamos a usar un poquito de vaselina, petroleum jelly jelly, un poquito de algodón, para iniciar el fuego. El primero lo abro bien, el segundo más o menos, voy a tratar de iniciarlo con el chispero. Como digo, está muy húmedo, hay que, hay que tratar de, de prenderlo. Lo mejor que hay es conseguir una, a ver si tengo una lima. Como verán, la vaselina con el algodón anda bastante bien, prende muy rápido, hasta con el chispero. La leña está bastante húmeda, lluvio por unos cuantos días. El fuego está muy húmedo, lluvia por unos cuantos días, y el petróleo jelly y el rojo funcionan muy bien para iniciar el fuego, mientras que el fuego está muy húmedo. Anda muy bien para prenderlo con el chispero. Hay que recortar las ramas finas, como esta, los brazos están bien secas. Vamos a ver si. Oh, we got it. The net guard? Oh, let me see. It's not big. What is it, spalling or fowling? It's a fish. It's a fish. It's a fish. En este caso, es un smallmouth. Esto también se puede filetear. Es una de las diez especies que podemos pescar. Y, es rico. No es grande, pero es rico. Está bueno para hacer un asadito. Ok. Trying to get it, my finger. Ok, Rich are catching a, a nice sized carp. Si no, coming too easy, fire a little bit. Good, good fish. Ah, has to go in the water. Es una linda carpa, pero tiene que volver al agua. Rich le acaba de capturar. Le puso el dedo en la galla. Acá de finger. The right place. Ya. You gonna get the water? Ok. Bye bye carp. Chao carpa. Bueno, tuvimos que insistir, 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 insistir. Hasta que tuvimos un fuego decente. Una vez que en el medio arda, va a secar el resto de la leña. Y tenemos unos troncos gruesos ahí que, como verán este ahí, este ahí lo voy a arrimar. Que se sequen y nos den fuego para poder cocinar algo. Eh, we tried like a four or five times until we got a good fire. A lot of skinny, tiny boots in the middle, they make a really hot fire. And, now we're gonna use those locks over there. Eh, for a troll on it, they get, eh, they can get dry. And we're gonna have a good fire. A ver, acá estamos. Tenemos un amigo nuevo, un acampante. Tiene una... Oh, you got radio and everything. Tiene, tiene radio, tiene todo aquí. Everything. I got no many poles. You left a couple at all. Well, I think I have a lot of fishing poles, but you, you win, man. You got more. There we go. There we go. This side. I always keep it like this here. I'm a sleep bag. Nice sleeping hair bag, eh. The old fashioned. Oh, I don't wanna touch that. Oh, look at that. Yeah, look at that. Dice que están sponsorizados por Monster. Monster sponsor, eh. Yeah. That's pretty cool. I like it. Sticker. Monster small mall, I guess. Yeah. What do you got, man? Yeah, yeah. Oh, I got... That whopper flopper. Oh, they're good too. I got these. Oh, you got them for Northern? Muskees. But I catch small malls on them too. Oh, really? Yeah, but... Some of them... Some of them... Yeah, but... This one's been hot today. Yeah, they're very good. There is another one. Who's going to fall? Ah, there is... Beautiful. That's why fishing on the mass. You're fishing bass którego, right now? Yeah, yeah. Oh, cool. Tiene un montón de caña de pesca, un montón de soñuelos, ahí está la técnica de él, la tira y la hace. La música de una colección de obras, que fue hace muchos años, incluyendo el inglés, John Lowe, y la tira y la tira, hace mucho ruido la señora cuando viene, por eso trae los peces. ¡Ah, es puericó! Se llama Trolling, lo lanzas y lo traes, lo lanzas y lo traes. No sé, hasta con pescado se engancha. Dice que ama pescar las carpas. Hemos encontrado una hiena muerta, entonces la hemos metado en el árbol allá con alambre, la pusimos acá arriba para que vaya hacia la parrilla, y la parrilla en el fuego que la podemos cambiar de lugar y dirección, como verán el ojo del alambre grande, así que se la podemos mover cuando queremos, y está estado aquí con alambre también, un alambre bastante fuerte, mi favorita herramienta, mi favorita piola, soga es el alambre, el alambre aguanta cualquier cosa, y aguanta calor principalmente, que por eso me gusta, y ahí estamos cocinando un pescadito, va lento, pero, está empezando a oler riquísimo, bueno, no duró mucho el pescado, así que todos los que estábamos en el campamento, me tiraron mano, así que, primero nadie lo quería comer, ahora todo el mundo comió el pescadito, quedó muy poco de carne, está muy muy rico. Unos días de lluvia, tenemos agua hasta por el cogote, y vamos por allá. Acá les muestro la moto de Rich, una triunf, inglesa, que está costando, es en el 2001, está como nueva, y sale unos 4 mil dólares aquí en los Estados Unidos, aquí en el 2001, miren, miren qué bonito, eh, 500cc, 500cc, 900cc, 900cc, mounted a Y esta iglesia está muy, muy llenita que lo mueve. ¡Aquí, Rich! ¡Adiós! ¡Thank you!